Se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo ¡Wua chicos! Estamos en un nuevo vídeo en el canal Y a lo mejor es una nueva serie en el canal Y es Cooking Mama Este juego lo probamos nosotros En la primera Nintendo DS Y dijimos ¿Un Cooking Mama? ¿De verdad? Vamos a probar esta chorrada Esta chorrada nos hizo picarnos Día tras día, tras día Hasta que nos pasamos el juego Pero completamente Y ayer estuve en Mediamar, lo vi y dije Pa' casa Porque siempre me estáis diciendo Vamos a jugar a juegos de navegador de cocinar Pues aquí lo tenéis Y mejor A ver, ¿qué dice? ¿Quieres recibir datos para este programa 3D Spot Pass? Más tarde Vale Listo Hora de elegir Tenemos desafíos de mamá A jugar todos Galería de mamá Y opciones Pues Vamos a hacer los desafíos ¿Qué vas a tratar de hacer? Pues... Vamos a ver Tenemos... Ayuda a mamá Gracias de andemano por tu ayuda A cocinar ¿Podrás hacerlo bien? Ayuda en la tienda Echa una mano a mamá Consigue muchas cosas bonitas Ayuda a cosechar Cosa de poner los ojos Estudiar también es importante A estudiar Y la última No puedes jugar todavía O... Pues vamos primero a ayudar a mamá ¿No? Ayuda a mamá Alimenta a los peces ¿A qué podría pedirte que me ayudases? Pues vamos allá Toca los iconos de arriba Para darle a comer A los peces del acuario Vale Ay no Ese no Este Pero cómetelo Ese sí Bien 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 Llevan dos Este No se lo come No se lo come Este sí Vale a ver Vale 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 Ya le voy cogiendo el truco Ese no se escapa Como mola Vale a ver El grandote El grandote Bien 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 Oh Ese no Lo hemos perdido Pero come Vale hay que dejarlo un poquito antes Vale vale Ese es un glotón Bien 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 Vamos bien Vamos por la hora del pimiento Vale vale Más rápido Oh Es Nemo Eh eh Se ha comido la comida de Nemo Vale 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 Perfecto 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 Vamos No Que nos ha escapado ese Oye pero no tengo más la comida del lago arriba Vamos a ver Comirón No Ese no Tarde 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 Perfecto Nemo se acaba de hacer más grande Cosa mía Relajar Más rápido Más rápido Vale vamos Vamos Mira Nemo se acaba de hinchar a comer Va 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 Vamos 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 Ala 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 Que guay Nuevo record Vale No Volvemos atrás Este no lo puedo Aún no Bueno no pasa nada Vamos a hacer otra cosita Vamos a Cocinar con mamá Que nos vas a enseñar Vale a ver Tenemos Mil hojas de crepes Sopa de tomate con col Galletas sandwich Gratinado de calabaza Risotto O salmón japonés a la sal Vamos con el primero Sopa de tomate Va Pon la carne en la picadora Y gira la manivela para picarla No la gires muy fuerte O se te resbalará la mano Wow Vale Metemos cerdo Vale Bien 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 Uno Vale Si va bien Bien Más Vale 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 Vamos a aprender a cocinar Y todo Vale Ya tenemos Toda la carne picada No Falta un poco Falta un poco Falta un poco Ahora si Terminado Vale Lo siguiente Toca la pantalla Según se indica Para cortar los ingredientes Que ingredientes Vamos a usar Una cebolla Cuidado con los dedos A ver Bien Bien Vamos bien La pelamos Seguimos pelando Ahí está Perfecto Perfecto Y ahora a picar Cuidado con los dedos Bien 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 Vale Vamos a ver Ahora que tenemos que hacer Añade los ingredientes Vale Tenemos el cerdo picado Y ahora Así Así Perfecto 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 No es moscada No 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 me quedas Engañar Que no es eso Esto si La cebolla Perfecto Hey Que se nos pasa Pan rallado No 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 Pimienta No Sal Sí Perfecto Ahora pimienta Aquí Que no se nos escape Lo estamos haciendo bien Poco a poco Incluso mejor que mama Vale Ahora Nos toca Amasar Vale Una vuelta Vale Seguimos las instrucciones Ahí Rápido Rápido Ahí va bien Bueno Al contrario Ahí Perfecto 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 Hacia la izquierda Derecha Giro Arriba Ya no Wuhu Otra manera de oro Incluso mejor que mama Vale Arranca las hojas De coal Tirando de ellas Vamos a ir separándolas Poco a poco Ahí No más No hay más Yo quiero más Como mola Caramba Caramba Igual que mama Saca los ingredientes Hervidos Cuando el temporizador Llega a cero Vale Elige bien el momento Vamos a estar pendientes Va Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Ya Vale Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Perfecto Va Venga va Siete Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya No Muy pronto Ay Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahora sí Vale Nos habíamos adelantado unos segunditos Caramba Bien 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Mueve la brilata para abrir la lata No te pases de largo Tómate entero Así ¿Cómo que? Ey Yo te he visto Que hay que hacer así ¿Oye? Ah Vale Ah Vale Ya le pillé Ya le pillé Ya le pillé Que se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Corre 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 Le hemos pringado La cara entera de tomate Mama se ocupará de esto Salta el tomate por ahí volando Extiende el ingrediente con la espátula Para colocarlo Si la media se destruye Dale golpecitos Ay madre Va Vamos A ver Así Vale Vale Poco a poco Perfecto Ahora golpeamos Perfecto Otro tomate Va Vale Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Ahí Y golpecitos Vale Vale Poco a poco Poco a poco Va Lo siento Estoy recordando La cara de De mamá Llena de tomate Bien Tenemos todo el tomate colado Pasamos Que siempre dice lo mismo Pero bueno Enrolla la col Toca la pantalla Para espolvorear la col Con harina de trigo Hacer un rollito con todo Y rellenarlo No Y cerrarlo con espaguetis Vale De acuerdo Cogemos la col Espolvoreamos Echamos el tomate No Eso la carne Lo cerramos Y lo atamos Oye Me están dando ganas De hacer esto En casa Vale Echamos la harina Echamos la carne Cerramos Y le ponemos un palillo Otra col Va Vamos a hacerlo rápido Que se nos acaba el tiempo Que casi va por el pimiento Ahí está Abajo Perfecto Si alguno hacéis esto en casa Con vuestra madre Yo quiero foto Vale Perfecto Ya tenemos Nos falta una Colvoreamos Ponemos la carne Picada Lo cerramos Y le ponemos el palillo Terminado Oh Incluso mejor de mama Que si que si Que siempre dicen lo mismo Añade los ingredientes Colocándolos En la zona Que tenga la forma Indicada Pues este arriba Aquí Vamos Vamos Mira Antes Antes de que llegue El limón y todo Jajaja Genial Vale Perfecto Y lo último Toca los iconos Para añadir el aliño Según la cantidad Indicada al principio Lo probaré Con la cuchara Puré de tomate Hoja de laurel Recuerda Eso no era Ah vale Que tengo que echarle yo Pues un poco de sal Pruébalo A ver que tal Jajaja Wow Vale A ver Dice que está bien De consumir Vamos a echarle un poco De pimienta Y un poco de sal ¿Qué tal está? Wow Jajaja Le ha gustado No la hemos envenenado Eso es bueno Caramba ¿Y qué nos das? Buah Qué buena pinta Tiene eso ¿No? Caramba Incluso Mejor que mama Nos da una plata Por culpa del tomate Que le ha saltado A la cara Pero bien Jajaja Muy bien Nos desbloqueas Algo nuevo Oh Tengo algo para ti Y nos han añadido A una receta Los nuggets de pollo ¿Qué más? ¿Qué más? Organiza las bobinas Un nuevo desafío Y no sé ¿Por qué más? ¿Por qué le he dado? Jajaja Vamos atrás A ver qué tal Ah Aquí Mama está contigo Desafíos Dojo culinario Bueno Por eso lo probamos Otro día Y aquí tenemos El de las Bobinas Que nos han dado nuevo Pues nada chicos Si os ha gustado Darle un like Es más Recordad que podéis Suscribiros al canal Me podéis seguir En Twitter Y si os gusta Seguiremos teniendo Más y más Vídeos de Cooking Mama Aprendiendo a cocinar Jajaja Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!